La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre de 2011 la Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales. En ella no sólo se reconoce y se regula el ejercicio de la medicina natural y las terapias complementarias en todo el país, sino también la producción, distribución y comercialización de productos naturales y plantas medicinales, incentivando las prácticas de cultivo de viveros y semilleros y elaborando un bademécum natural de las plantas y minerales de uso terapéutico. Sin lugar a dudas, esta ley debería ser ejemplo a tomar por todos los países que se consideran desarrollados y que estén al servicio de sus ciudadanos, pero casi dos años después de su aprobación, aún sigue siendo un ejemplo único en el mundo. Yo creo que es la primera ley de medicina natural en el mundo. Se aprobó en octubre en el Parlamento de Nicaragua, que le llamamos Asamblea Nacional, la Ley 774, que se llama Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Anteriormente se había aprobado la Ley de Medicina Ancestral, que es la medicina de los indígenas, que en la costa atlántica y los lugares donde predomina la población indígena, es esta medicina de los chamanes, es cooficial con la medicina convencional del Ministerio de Salud. Conviven. Bajo la presión y los éxitos terapéuticos de estas redes de medicina natural en todos los niveles sociales, se aprobó en el Parlamento la Ley 774. Y esta ley es muy interesante. La Ley 774 define y engloba diversas medicinas como la medicina natural, la ayurveda, la naturoortopática, la holística, la integrativa o la germánica. Y las 29 terapias que reconoce y define son la acupuntura, la aromaterapia, la ayunoterapia, la barroterapia, la bioenergética, las constelaciones familiares, la cromoterapia, la curación energética, la digitopuntura, el drenaje linfático, la electroacupuntura, la gemoterapia, la helioterapia, la hidroterapia, la hipnosis, la homeopatía, la homotoxicología, los masajes, la moxibustión, la ozonoterapia, la psicoterapia pránica, la quiropraxia, el reiki, la reflexología, la sauna, la sanación pránica, la talasoterapia, la terapia floral y la terapia neural. Todos estos conocimientos terapéuticos, junto con las prácticas de los sistemas de salud tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes, han sido puestos a disposición de los usuarios del Sistema Nacional de Salud de Nicaragua de manera totalmente gratuita. Esta decisión sin precedentes y revolucionaria integra la medicina natural con la medicina convencional para que convivan a partir de ahora en igualdad de condiciones. Concede el derecho de la población a decidir sobre el tipo de medicina o terapia bajo la cual quiere ser atendido, ya sea natural, complementaria, convencional o una combinación de todas ellas. Desde la ley recientemente aprobada que estamos aportando a la reglamentación de esta ley ahora, en estos momentos, está sucediendo en Nicaragua, el paciente tiene la opcionalidad, tiene el derecho a optar por la medicina oficial o por la medicina alternativa. Bueno, que también es oficial. Sí, ahora sí, es legal. Pero todavía el Ministerio de Salud no se ha formado, en esto estamos. Va a tener que formarse porque el paciente puede exigir estas alternativas. Y el Ministerio de Salud, desde la obligatoriedad de la ley, tiene que darle, poder ofrecérselas y científicamente, con el aval científico que tienen todas ellas, aunque no se tomen cuenta, o sean algunas veces en algunos países perseguidas por el estatus médico oficial. María Teresa Hilari, doctora catalana afincada en Nicaragua desde hace más de 30 años, es una de las máximas impulsoras y defensoras de esta ley. Trabaja en la sanidad pública y desde la Clínica Santo Domingo, en Managua, trata a sus pacientes con algunas de estas terapias naturales. Bueno, yo me formé en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me fui a Nicaragua, trabajé cinco años en los centros de salud como médica general, fui directora de un área de salud también, cerca de Managua. Después entré a estudiar Medicina Interna y después ya fui médica internista y docente de Medicina Interna en el Hospital Hilario Sánchez de Masaya y en el Hospital Alemán Nicaragüense de Managua. Estuve trabajando ahí diez años. Y después ya entré a la homeopatía, a la terapia floral, al agua de mar. Y desde hace dos años, un poco menos de dos años, estoy aprendiendo nueva medicina germánica y estudiando las cinco leyes biológicas descubiertas por el insigne médico alemán doctor Rike Gierdhammer. Entonces, para mí, como médica internista, el agua de mar ha sido una solución asequible y gratuita para mis pacientes. Todos mis pacientes toman un promedio de medio litro de agua de mar al día. Es la primera vez a nivel mundial que, por ley, se reconocen las propiedades curativas y preventivas del agua de mar y sus diferentes métodos de administración. La talasoterapia, definida como hidrología marina o terapia marina, también está incluida en la ley 774. Se reconoce que el agua de mar es tolerada por los organismos vivos sin ningún problema y se explica que la dosis, frecuencia, vía de absorción y duración determinan la eficacia del tratamiento. Ellos lo titularon talasoterapia. No hay un nombre, terapia marina, terapia con agua de mar, ingesta de agua de mar, no hay un nombre todavía en terapéutica. Y ellos le pusieron talasoterapia, que de hecho es terapia con talasos, que el nombre es mar en griego, ¿no? Pero ahí contempla todas las bases científicas en la corta definición del agua de mar que es potable, que es ingerible y que es benéfica tanto para coadyuvar al tratamiento de las enfermedades, desde las medicinas alternativas, como a mejorar la desnutrición. Nuestros trillones de células nadan en una matriz intracelular y extracelular que básicamente es agua de mar. Como decía René Quintón, nuestras células están en una pecera constituida por agua de mar. Como las primeras células que dieron origen a la vida en el planeta surgieron en los océanos primigenios de hace 3.500 millones de años, según las teorías científicas, los mares conservan, a pesar de que están más desecados, conservan la composición que dio origen a la vida y que devuelve la vida cuando las células y los órganos no están funcionando bien. Entonces cuando nosotros reinstalamos, reintegramos a nuestro medio intracelular, extracelular, a toda esta matriz interconectada extracelular, le suministramos agua de mar que es biodisponible, panatómica, totalmente orgánica, es el agua más natural y más orgánica de todas las aguas minerales. Entonces al restituir esto a nuestro organismo, las células de los órganos empiezan a funcionar mejor, porque le estamos suministrando los 118 minerales y oleolementos de la tabla periódica que actúan como coenzimas en las reacciones bioquímicas intracelulares. Es decir, permiten el mejor funcionamiento de estas células, de todas las reacciones que suceden en las células que dan origen al funcionamiento del órgano, producción de energía, la vida, etc. En Nicaragua hay 70 y pico dispensarios marinos. Son centros donde se distribuye gratuitamente el agua de mar. Puede ser un médico, puede ser un terapeuta, el coordinador de esta casa, de este centro, de este dispensario, o puede ser un poblador solidario que hace este servicio a la comunidad. Entonces se informa, hemos hecho cursos en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua, que es la principal universidad pública del país, es la principal facultad de ciencias médicas del país. Ya hemos hecho dos cursos de cuatro días, ocho horas cada día. Hemos traído profesores invitados del extranjero que nos han presentado los estudios científicos publicados en Japón, en Colombia, en Europa Oriental, en Nicaragua. No hemos hecho grandes estudios científicos, pero sí hay una experiencia práctica de nueve años y tenemos miles de testimonios. No tenemos medios, no tenemos dinero, pero como la gente se cura, la gente mejora, tienen más energía, los viejecitos se rejuvenecen, la piel más fina. Son unos efectos aparentes en uno o dos meses, muy francos. Entonces se corre de boca en boca. Nosotros consumimos, distribuimos gratuitamente 7.000 litros de agua de mar cada mes. Nos son suministrados y transportados por camiones cisterna de la Alcaldía de Managua, gratuitamente también, para que el agua de mar pueda ser ofertada gratuitamente a la población, que en general es población de escasos recursos. Pero bueno, también llegan... Yo ya tuve la oportunidad de atender al hijo del presidente del país, del anterior presidente, y a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no solo de los sectores desposeídos, sino que el tema del agua de mar se ha difundido en todo el país. Yo creo que debe ser actualmente uno de los primeros países consumidores de agua de mar del mundo. Solo en la clínica distribuimos 7.000 litros al mes. Yo he tenido varios despachos con la alcaldesa de Managua, que todos los alcaldes de las tres últimas administraciones nos han apoyado con el traslado del agua de mar. Y con la actual alcaldesa, pues he tenido varios despachos para consolidar, para agradecerles. Es de bien nacido ser agradecido, ¿no? En el Ministerio de Salud nos hacen los exámenes del agua de mar para garantizar que no tiene microbios y que es totalmente potable. Nosotros, para no tener problemas médico-legales, promovemos el agua de mar ingerida por vía oral, porque nadie a mí me puede quitar el derecho de beber el agua que yo quiera. Y como el agua de mar es el agua más mineral del planeta, porque tiene todos los minerales de la tabla periódica, ningún gobierno, ningún médico, ningún policía me puede impedir a mí de tomar mi vaso de agua de mar. Eso es un derecho que yo tengo como ser humano, ¿no? De hecho, el agua de mar se puede administrar por todos los orificios que tenemos en nuestro cuerpo. Hemos tenido casos de glaucoma y una paciente salvó su ojo con colirio de agua de mar, además de beberla. También se puede administrar baños nasales de agua de mar para las vinitias alérgicas, pero hay estudios del Japón, del año 2004, de los otorrinolaringólogos del Japón, que demuestran que medio litro de agua de mar al día, un mes de tomarla, cura la rinitis alérgica. Y son estudios publicados en revistas científicas. También se puede administrar vía óptica, picazón en el oído, cuando no hay perforación timpánica, que ahí no está indicado meter líquidos. Enemas, enemas evacuantes con agua de mar, baños vaginales para células malignas, para leucorreas o flujos de la mujer. Los deportistas de alto rendimiento y algunos deportistas olímpicos en Colombia toman el agua de mar para rendir más. Los viejecitos toman el agua de mar para sentirse más jóvenes y tener más energía. Lo ideal es beber agua de mar toda una vida, para no enfermarnos como medicina preventiva. Una de las principales barreras a vencer con el agua de mar es la creencia o el temor de que está contaminada y de que es peligroso beberla directamente. Pero ya existen diversos estudios científicos que vienen demostrando que los microorganismos patógenos se inactivan en el mar por diversos mecanismos químicos. Que el simple sentido común de recogerla en sitios no muy concurridos o playas limpias y alejadas de cloacas o vertidos es suficiente. Hay un estudio en Colombia realizado por el doctor Wilmer Soler, que es catedrático de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es la universidad más antigua y prestigiosa de Colombia. Él hizo un estudio donde logró demostrar, muy complejo el estudio desde la perspectiva de la ciencia, logró demostrar la ausencia de citotoxicidad y de genotoxicidad del agua de mar sobre el linfocito humano. El agua de mar no está contaminada, sino que cuando caen microbios por diferentes mecanismos, por ejemplo por ósmosis, la gran cantidad de cloro, que es el primer componente del agua de mar, porque está el cloro de sodio, pero está el cloro de magnesio, que también se usa en ampollas como tratamientos, algunos médicos naturistas. Está también el fenómeno de dispersión, está las bacterias propias del mar, que muchas de ellas tienen un efecto biocenótico que captan los restos orgánicos, por ejemplo de bacterias, cloacas, de fugas de petróleo, captan estos restos orgánicos y los transforman en algo que no es patógeno. Y cuando ha habido diferentes experiencias de fugas de cloacas, por ejemplo en la bahía de Biscayne en Miami, pues se muestreó toda la bahía de Biscayne y se demostró que fuera de la fuga de la cloaca no había escherichia coli, que es un marcador de contaminación. Y cuando sellaron la cloaca, al día siguiente ya no estaba el marcador de la escherichia coli. Es decir, que el agua de mar, el mar descontamina cualquier microbio que pueda caer. Y según el oceanógrafo Héctor Bustos, que junto con Ángel Gracia es el autor del libro El poder curativo del agua de mar, que se ha publicado en una editorial barcelonesa, según él, los metales pesados se depositan en el fondo. Hasta le hemos preguntado por el efecto de la radioactividad que viene de Japón, después del desastre que hubo con el Maramoto y el terremoto. Y dice que también se depositan en el fondo todos los posibles restos radiactivos. Entonces tenemos científicos muy fuertes que tienen trabajos publicados y que nos garantizan desde la ciencia tanto el efecto benéfico en diferentes patologías como la potabilidad del agua de mar. Porque nosotros no la filtramos, es agua de mar de la orilla, simplemente decantada. Es pura y transparente como el agua mineral, solo que al degustar la salada. El agua de mar no solo posee un gran poder terapéutico, sino también nutritivo. La llamada sopa marina contiene ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas de peces, cadenas de carbono, millones de virus y bacterias y... la información de los orígenes de la vida celular. Todo en un ambiente alcalino de pH 8.4. Estos son los motivos por los cuales el agua marina es el nutriente celular más completo que hay en la naturaleza. De hecho el agua de mar, además de contener tantos minerales y oleolementos, todos los de la tabla periódica en la proporción que necesita nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestras células, si la tomas de cerca de la superficie, contiene planton, el fitoplancton y el zooplancton, que es lo que da esa coloración a veces un poco azulada al mar. Y son, es la sopa marina, son microanimales y microplantas que contienen ácidos nucleicos, proteínas, vitaminas, aminoácidos y también nutren. Las ballenas misticetas, como les habrá contado Ángel Gracia, se nutren solo de planton y adquieren semejante tamaño y semejante fuerza. Entonces el agua de mar tiene todas estas posibilidades nutritivas y estamos queriendo divulgarlo a todo el mundo, a ver qué organización se hace eco y qué gobierno quiere realmente que su población sobreviva, que no muera de hambre y se hace eco de esta buena noticia, comprobada científicamente. Desde la época de René Quintón, hace 100 años. Esta capacidad nutritiva puede ser de gran interés para países víctimas de desastres naturales, para lugares con hambrunas o para la carencia de agua de regadío en zonas áridas del litoral. Algunas organizaciones como Aquamaris o personas como Laureano Domínguez están promoviendo la creación de oasis marinos en zonas desérticas del Senegal, cercanas al mar, donde se forestarían miles de hectáreas con la planta salicornia, la cual tolera perfectamente la salinidad del mar y que tiene un 40% de proteínas. De su harina pueden obtenerse derivados del pan, además de un aceite equiparable al de oliva. De hecho, es una alternativa para la desnutrición y el objetivo principal, que ya lo habráis conocido a través de Laureano Domínguez, de la segunda cumbre mundial del agua de mar, es llegar a los países del cuerno de África, a los países más pobres, porque el agua de mar, junto con la salicornia, que es una planta alófita regada con agua de mar, puede resolver el problema de hambre en el mundo. Entonces, es desde una perspectiva, digamos, cristiana, es como un pecado, es una perspectiva ética, es algo muy grave, que no lo pongamos en práctica, porque podemos salvar de morir entre 6 y 8 millones de niños cada año de hambre, solo bebiendo agua de mar y dando a consumir la salicornia, que es un complemento, digamos, proteico más rico que la soja. La Ley de Medicina Natural de Nicaragua contempla también la nueva medicina germánica. Este abordaje científico, basado en las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer, concibe al ser humano como una conjunción indivisible entre la psique, el cerebro y la base orgánica. Consiste en identificar el conflicto biológico que subyace en el origen de toda enfermedad y guiar científicamente el proceso terapéutico que facilite el autoconocimiento por parte del paciente y su responsabilidad sobre el propio potencial curativo. Esto es el máximo descubrimiento para mí, paralelo al agua de mar, porque todas las enfermedades comienzan con todos los programas biológicos, con pleno sentido biológico, todos los programas de la naturaleza, con pleno sentido biológico, comienzan con un conflicto biológico vivido en soledad, que no lo comparto, que es muy dramático en mi vida, y que afecta simultáneamente y sincrónicamente psique, cerebro y órgano. Si tomo una tomografía, puedo ver un foco de Hammer, que es llamado foco de Hammer, en el área del cerebro correspondiente con cada tipo de contenido de conflicto biológico. Puede ser un conflicto de carencia material, un conflicto de separación, un conflicto de miedo a morir, bueno, todos los conflictos posibles están registrados cuando hay, por ejemplo, un cáncer o cualquier enfermedad, hasta la diabetes, la hipertensión, tienen un foco de Hammer que se refleja en el cerebro. Entonces, desde hace como medio año, sistemáticamente, estamos atendiendo pacientes con cáncer sin radio ni quimioterapia, y, claro, tenemos que identificar el conflicto biológico que originó este cáncer, y además les agregamos el consumo del agua de mar, algunas terapias alternativas para que lo pasen mejor, porque el hecho de que el cáncer se cure sin radio ni quimioterapia no quiere decir que no te duela, que no pases por periodos difíciles, ahí es donde el médico tiene un papel muy importante que jugar. Por eso nosotros queremos capacitar a los médicos del Ministerio de Salud, que son nicaragüenses, que son los que atienden a la población general. Y, bueno, hemos tenido, estamos con varios casos de cáncer de próstata, hemos identificado el conflicto enseguida, es muy fácil, con interrogatorios médicos o anamnesis de 2-3 horas, llegas siempre al conflicto, es decir, no tenemos casos que no hemos logrado indagar el conflicto que originó cada cáncer. Entonces, acompañamos al paciente para que pueda resolver ese conflicto, si acaso no lo tiene ya resuelto, porque el carcinoma ductal de mama, cuando se diagnostica, ya resolvió el conflicto, lo estamos diagnosticando en una fase prácticamente encaminada a la cura. Allí sí que no hay que hacer nada, porque bloquearíamos la cura. Es decir, la nueva medicina germánica permite la autorresponsabilidad en la cura. No es el médico, mire doctor, yo vengo con estas enfermedades a ver qué hace usted por mí. No, 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 no. Desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, la responsabilidad de la cura está en el propio paciente. Y los médicos somos acompañantes de este proceso. Informamos, damos sugerencias, ayudamos con nuestros recursos terapéuticos no medicamentosos, porque con los medicamentos bloqueamos a la naturaleza, que es la que en definitiva cura. Ayudamos a que el paciente no sufra tantos dolores, tantas angustias. ¿Y desaparecen los tumores? O desaparecen o se encapsulan y no matan al paciente, ¿sabes? Y después se pueden extirpar quirúrgicamente. Las metástasis no existen desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, son nuevos conflictos. Cuando tú le dices a un paciente, tienes un carcinoma ductal de mama, tienes que operarte, hacer radioterapia, quimioterapia, si no te puedes morir. Y el lenguaje médico es tan agresivo, tan asustador, que entonces entra el nuevo conflicto de miedo a morir. Entonces se multiplican los alveolos pulmonares para poder, el sentido biológico es poder captar más aire, más oxígeno para no expirar, ¿no? Y entonces surge el carcinoma de pulmón, pero no es una metástasis, es el nuevo conflicto derivado de nuestro lenguaje médico. Yo misma he trabajado así, cuando yo era médica internista, sin conocer todas estas medicinas nuevas, alternativas y novedosas y esperanzadoras para la humanidad, pues yo derivaba la radioquimioterapia, les decía, miren, si no se mueren, pero ahora les digo, si se hace radioquimioterapia, consideren que tienen un altísimo porcentaje de posibilidades de morir. En cambio, el doctor Hammer tiene el 95% de casos curados. Es decir, después de seguir, de un seguimiento de más de 40.000 casos a nivel europeo. Con la aplicación y la práctica de estas nuevas terapias, la doctora Hilari ha ido modificando totalmente en los últimos años su manera de ejercer la medicina. Paciente a paciente va descubriendo nuevas maneras de acompañarlos en su sanación, abandonando antiguas prácticas y utilizando cada vez menos fármacos. Desde la nueva medicina germánica no uso casi antibióticos, yo ya. Tendría que ser un caso muy grave. Porque, por ejemplo, una infección de vías urinarias es, ya está el paciente en la fase post-conflictolisis, encaminado a la cura, de un conflicto de invasión al territorio. Y tengo casos así, de niños con enuresis que sienten invadido su territorio, es decir, que se orinan de noche, ¿verdad? Que sienten invadido su territorio porque el padre maltrata a la madre y estos niños, el territorio de este niño pequeño es su madre. O una viejecita que tengo hipertensa y obesa y muy delicadita, casi 90 años, que la nieta le arregla su cuarto, a veces le roba dinerito. Entonces ella siente una invasión total a su territorio y lo manifesta con incontinencia urinaria e infecciones urinarias permanentes. En todos estos casos hay que trabajar el conflicto y yo ya, pero de fijo, que no uso antibiótico. Para una infección urinaria no lo uso, se tendría que estar muriendo y como médica internista que nado casi entre las dos medicinas, aunque yo me enfoco en la perspectiva de la nueva medicina germánica, pues un caso de endocarditis, no sé, habría algún caso que tal vez usaría antibióticos, pero normalmente yo casi no uso antibióticos. Yo he podido comprobar que los pacientes que están con medicamentos, por ejemplo antihipertensivos, antidiabéticos, necesitan medicamentos toda su vida, hasta que se mueren y tal vez cada vez más, cada vez más caros y sofisticados, pero cuando por medio del agua de mar, el abordaje desde la nueva medicina germánica, atendiendo y resolviendo el conflicto, terapia floral de Bach, etc., y diferentes terapias alternativas, la persona va disminuyendo la cantidad de fármacos porque no se los suspendo de pronto, podríamos, me da miedo un efecto rebote o alguna cosa así, sobre todo también suspendo yo los antidepresivos para dormir, todo esto, cuando a mí me llegan donaciones de antidepresivos y ansiolíticos para dormir, los dono al hospital psiquiátrico, que todavía no saben de lo alternativo, están apartados de mi terapia médica, porque con todas estas terapias mejora el insomnio, mejoran todos los trastornos emocionales, mejoran las enfermedades físicas, entonces bueno, cuando vamos bajando con el agua de mar y con todas estas terapias, vamos bajando el medicamento, el fármaco, y lo logramos descontinuar, el paciente queda curado y sin fármacos, con una presión normal, mejor que antes. Nicaragua ha dado un paso de gigante en el uso de la medicina natural. Un sueño para la mayoría de los ciudadanos del mundo, a los que nos gustaría tener derecho a elegir nuestra propia terapia curativa, menos agresiva al cuerpo, más barata y más accesible que la convencional. Esta legislación es un ejemplo de reconocimiento a la dignidad humana, una lección a los gobiernos poderosos y ricos que se creen con la sabiduría suficiente para despreciar la riqueza de nuestra madre tierra, el saber de los pueblos milenarios y las propiedades curativas de un mundo natural que está disponible de forma gratuita. Cada quien hace lo que puede, desde la ciencia y lo mejor que puede, tanto para la propia familia como para los pacientes, en cada momento. Yo era médica, soy médica internista. Entonces me he formado en España, en el hospital de San Pablo, me he formado en el hospital Manolo Morales de Nicaragua, con la medicina interna. Solo sabía actuar así, pero en Nicaragua he descubierto todo este mundo fascinante y maravilloso de devolver a la naturaleza el poder que tiene para curar a la gente de una forma natural. Es decir, no interrumpir los procesos naturales de cura con nuestras intervenciones. La medicina tiene los campos de la emergenciología, toda la traumatología, las emergencias. Tiene un papel muy importante que jugar para proteger la salud y devolver la salud a la humanidad. Pero las enfermedades crónicas y muchas enfermedades infecciosas agudas no están bien manejadas, no se están cronificando para que toda la vida tengamos que estar tomando los niños estos que tienen una amigdalitis a repetición cada mes, cada medio mes, cada dos meses, están polimedicados con antibióticos y les estamos acabando su sistema inmunológico. Estamos cronificando a nuestra humanidad. Esto es muy grave y no nos damos cuenta porque los congresos médicos están dirigidos y podría decir manipulados por los laboratorios farmacéuticos. Os cuento la experiencia de hablar de temas de salud pública muy importantes en un país pobre como Nicaragua y tener en el salón 30 médicos y al lado hablar del último medicamento antihipertensivo que viene de Estados Unidos directo a Nicaragua, carísimo, y a ver 200 médicos. Es que esto salta a la vista. Entonces hay mucha conciencia por la paz, mucha conciencia de lo alternativo, lo natural. Nicaragua en realidad, yo por eso me he quedado a vivir allí. Es un país vanguardia en muchas cosas y el pueblo es tan precioso, tan acogedor, tan humano, tan sencillo, tan simple. En la sencillez está la sabiduría y en esta acogida tan calurosa. Os invito a conocer este país maravilloso que a mí me embrujó y ahí estoy viviendo con mis hijos. Gracias. 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 Gracias.